Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, pues les traigo mi entrada al sorteo de Fovecotti, su segundo, por cierto. Nos deja las reglas fáciles que son 3, 4. Y bueno, mi nombre es Brenda, mi edad es 21. ¿Dónde vivo? Radico en el estado de Nueva York, en Estados Unidos. Y marca de favorita de cosméticos, pues por decir alguna, porque en realidad no tengo una con la que me haya enganchado tanto. Por decir alguna, podría decir MAC o podría decir Maybelline. Entonces, son con las que más... ¿Por qué me suscribí? Bueno, porque... Bueno, dijiste, no cómo llegué, pero es importante. Cómo llegué porque te vi en... Con Baby Kitty Shakira. Entonces, después de ahí yo busqué tus videos, te empecé a ver, me suscribí. Y pues después encontré tu sorteo, tu concurso. Y pues se me hizo interesante. Algunas sugerencias, esa es opcional. Pero bueno, pues que siga subiendo videos como hasta ahorita. Y nada, que me gusta mucho tu canal. Es todo. Espero que... Que pues mucha suerte a todos los que están participando. Muchas gracias por tu sorteo.